Música Barrio de Jalo Chano de las damas Y esa calle De la parisiana Música Barrio de Jalo Chano de las damas Y esa calle De la parisiana Música 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 Cuando tú bailas morena A mí me quema 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 Dale candela Cuando tú bailas morena A mí me quema A mí me quema A mí me quema Dale candela Cuando tú bailas morena A mí me quema A mí me quema A mí me quema A mí me quema Barrio de julio Lleno de las damas Y esa calle De la marisiana Lo que tú bailas Barrio de julio gaveira-a mí me quema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.